¿Qué es la feria de Napoleón? Lo cierto y la verdad es que aunque afortunadamente los datos económicos están subiendo muy lentamente, pero suben, han salido del estancamiento en el que se han colocado en los últimos 10 años, esta feria sin lugar a dudas viene a ayudar al pequeño comercio y por lo tanto también a lo que tiene repercusión en la comarca en tanto en cuanto los comercios, todo aquello que no han podido sacar en rebajas, ahora casi a precio de sal, ellos es obvio que no ganarán nada o casi nada, pero es obvio que no generarán un estrocaje a pérdidas, con lo cual yo creo que la feria fue una buena iniciativa, una iniciativa que ha pervivido en el tiempo y que hoy nos convocan a todos los valdepeñeros y los ciudadanos de la comarca de Montiel y Calatrava y de más allá si quieren venir, donde el consumidor puede tener a precio de saldo y con la garantía de que la prenda que se lleva no es una prenda de tercera ni que tiene maca ni mácula, sino que es una prenda que pasará la temporada, no ha podido salir del comercio y que ahora en estocaje, pues lógicamente esto puede ayudar no poco a las economías que estén más o menos depoperadas y las que no estando, pues quieran aprovechar la oportunidad. Yo creo que va a ir bien, siempre ha ido bien esta feria, los resultados siempre son satisfactorios, el pabellón como veis está lleno, el tiempo nos va a acompañar y por lo tanto en la medida que estemos ayudando a nuestro comercio, nos estamos ayudando a nosotros mismos porque estamos poniendo en valor no solamente el esfuerzo del pequeño comerciante que lo ha pasado muy mal en los últimos 15 años, muy mal, que ha resistido como jabato y que ahora, pues aunque no sea nada que por solidaridad, tenemos que también nosotros ayudarle al mismo tiempo que ellos nos están ayudando porque como digo podemos incorporar a nuestro consumo una prenda que a lo mejor no pensábamos, pero que por el precio que hoy sale, pues posiblemente es una oportunidad para todos. Yo espero que les vaya bien, sé que les va a ir bien y desde aquí en nombre del gobierno les agradezco el esfuerzo que ha hecho el pequeño comercio, la organización con su junta directiva que la preside, porque yo sé que no ha sido fácil, a fin de cuentas soy hijo de un tendero y sé lo mal que se pasa cuando en la tienda no pasa nadie o pasando no se vende. Esto está aquí para que pasemos, para que compremos y para que ellos vendan. Si habéis escuchado al alcalde, que lo hemos escuchado todos, mejor vendedor que la primera autoridad, a nadie. Muchas gracias al alcalde, sé que apoyas el comercio. Bueno, llegamos a la decimoséptima edición y bueno, pues con récord de stand, récord de expositores, récord de regalos y vamos a ver si tenemos récord, que es muy importante, de visitantes y sobre todo de compradores. Es una feria que ya son 17 años, ya vamos camino de la mayoría de edad, creo que es un referente a nivel no solamente local, provincial y regional, porque mucha gente que nos ha llamado no ha podido exponer, otra gente de Valdepeñas también se ha quedado sin poder exponer porque está todo completo y bueno, pues nada más que eso, ya el alcalde le ha dicho todo. Al fin y al cabo son productos en estocaje, pero productos de primera calidad, que trataremos de que en estos tres días pues sacaran lo máximo fuera posible, porque lo que sí es verdad es que hay unos gastos corrientes que el pequeño y mediano comerciante tiene que cubrir. A final de mes y a lo mejor con este estocaje, si lo sacamos fuera, pues conseguiremos pagar nóminas, pagar seguros, pagar impuestos y pagar muchísimas cosas que el que no es comerciante, el que no es empresario, pues no lo entiende o no lo ve, no lo vive en primera fila. Agradecer en primer lugar al ayuntamiento, al alcalde. Creo yo que esta legislatura va a ser una legislatura muy importante para el pequeño comerciante y para el empresario en general. Ya si habéis visto, ya hemos empezado por lavarle un poquito la cara al pabellón, ahora nos meteremos dentro a ver si yo convenzo al alcalde. Ya sé que es muy difícil, pero aprovecho esto también para decirle que tenemos que ir todos a una, porque si conseguimos unas buenas instalaciones seguiremos siendo un referente en ferias comerciales y vendrá mucha gente. Eso es importantísimo. Pues agradecerle al ayuntamiento, a Julia que se ha implicado conmigo desde hace siete meses que empezamos a trabajar la feria y como no también a todas las autoridades que nos acompañan, al director provincial. Aquí la Junta también está presente. Señal de que la Junta quiere acompañar y quiere estar aquí en el Día del Comercio. A todos los presidentes, los empresarios, a todos los concejales, agradeceros que en un día tan importante para nosotros pues estéis y nos acompañéis y vamos a ver si conseguimos, no digo vender todo, pero parte de. Muchas gracias. 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 ¿Qué descuentos puede encontrar la gente? Pues hasta el 50%. Descuentos hasta el 50%. Escríble. ¡Gracias. Deine. Deine Ramón. Comunicación. El Fue. Cá... Es. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.